Sí, 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 soy muy contento, muy feliz de firmar aquí. Para mí es un gran honor y estoy muy orgulloso de estar con vosotros. Tengo muchas ganas de empezar en el estadio, que es un estadio muy lindo, con un museo muy lindo también, una historia, y la verdad que me encanta. Espero este momento desde no sé cuánto, porque tengo muchas ganas de estar aquí y yo creo que vamos a hacer una temporada buena con ellos. Nos vamos a dar todo en el campo con intensidad para que ellos puedan mirar y se sentir orgullosos de nosotros y que vamos a dar todo en el campo seguro.